Bueno, con mucho gusto, buenas noches. En efecto, frente a los señalamientos y las evidencias que se han presentado por los medios de comunicación, quedaba claro que hay una relación del exministro Ferrofino con compañías de helicópteros que tienen que responder tanto por contrataciones que en muchos casos fueron innecesarias, en otros casos fueron ficticias y en otros casos, según entiendo, son contrataciones que desbordaban los precios normales de ese tipo de servicios. Yo creo que es oportuno que el Ministerio Público lo haya conducido para la indagatoria y que el país esté esperando que todos los que actuaron mal como funcionarios públicos rindan cuentas y haya la certeza del castigo. Eso es lo que está esperando el país y afortunadamente el Ministerio Público está respondiendo a ese clamor generalizado de que estos casos no queden impunes. Ahora bien, señor Whedon, la Contraloría General de la República también se lleva a cabo auditorías por posible enriquecimiento ilícito. ¿Esto está ligado a lo que ocurre en el Ministerio Público entonces con las otras investigaciones al final del día? Sí, porque lo que sucede, sí, hasta donde entiendo, se relacionan dueños de compañías de helicópteros con el ministro Ferrufino y la adquisición de bienes quien las disfrutaba finalmente era el ministro Ferrufino, aun cuando eran bienes que se adquirían a nombre de personas, al final de cuentas, según los testimonios y las pruebas y las evidencias que hay, el beneficiario final de esos bienes era el ministro Ferrufino, así como el tema de adquisiciones de fincas que manejaba el ministro Ferrufino que eran pagadas con cheques de personas que estaban vinculadas a esas empresas de helicópteros. O sea, la relación causal entre el ministro Ferrufino, los alquileres de helicópteros y los millones de dólares que se destinaron a la compra de bienes que quien los disfrutara Ferrufino es muy evidente lo que hace necesario que se le vincula entonces en esa función como requisitimiento injustificado por cuanto el destinatario final de esos bienes era el ministro Ferrufino, o sus familiares, o su esposa, o personas vinculadas a él. Para aprovechar y hacer un poco de docencia también y aprovechar su experiencia dentro de la Contraloría, cuando se da enriquecimiento ilícito a un funcionario y se le comprueba, ¿este debe devolver esos dineros al Estado, a las arcas del Estado? ¿Cómo se da eso? Bueno, más que enriquecimiento ilícito, es enriquecimiento injustificado cuando se trata de funcionarios. En el caso de la investigación, además del enriquecimiento injustificado, pareciera que hay evidencia de enriquecimiento ilícito por cuanto se usaron mecanismos de contratación pública que no se conforman con la ley y además de eso tenían como fondo defraudar el fisco. Hay distintos mecanismos mediante el Estado, se puede resaltir, de los bienes y dineros que le han sido sustraídos. Entre esos vienen las cautelaciones que se hacen por vía del Tribunal de Cuentas, a través del Fiscal de Cuentas, que seguramente ya debe haber iniciado procesos de cuentas en base a las auditorías de la Contraloría, y se cautelan los bienes y se cautelan los fondos líquidos que hay y las propiedades que estén a nombre de las personas que están siendo vinculadas a la investigación. Entonces, sí hay mucha manera de recobrar ese dinero y también el mismo Ministerio Público dentro de los procesos penales puede hacer cautelaciones para asegurar esos bienes que son el producto de actos deshonestos contra el patrimonio público. Ahora, señor Widen, también de encontrarse que en su declaración de bienes no concuerda con lo que terminó al final el exministro, ¿esto aquí cabe otro delito? Bueno, más que delito, en ese caso estamos hablando del tema patrimonial, pues el delito de enriquecimiento no solamente ilícito, sino también en este caso injustificado. O sea, tiene más dinero el que puede justificar y eso tiene consecuencias tanto en el plano fiscal como en el plano penal como en el plano administrativo. O sea, hay las tres cosas inmersas dentro de estas actividades. Por ejemplo, independientemente de la sanción penal, viene el tema administrativo de recobrar el patrimonio público que fue indebidamente utilizado, fue indebidamente pagado, fue indebidamente, y eso comprende a todos los que han participado en el hecho lesivo del patrimonio público, ¿no? A la recuperación patrimonial que lo hace el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Cuentas. Entonces, estamos en presencia tanto de delitos penales como de acciones administrativas y acciones de naturaleza penal, típicamente porque había una especie de fraude ahí en la contratación, corrupción de funcionarios públicos. Hay toda una gama de delitos que están inmersos en la asociación ilícita para delinquir. Es decir, son casos sumamente llaves y desgraciadamente ese fue el común denominador del gobierno pasado, ¿no? Se asociaban ilícitamente para delinquir. ¿Piensa usted, ya esto sí es una opinión personal, que de hacer todas estas cosas el señor Ferrufino, más nadie lo sabía? Por ejemplo, el ministro de Economía y Finanzas en ese momento, quizás la Contralora de la República en ese momento, o el mismo presidente de la República en ese momento. ¿Nadie se dio cuenta que esto estaba ocurriendo? Bueno, sí, pero acuérdese que no había Contraloría, acuérdese que no había Ministerio Público que investigara, acuérdese que el país estaba sometido a un deterioro total de las instituciones hechas expresamente para producir esos resultados, traslado de partidas ilegales, ilegítimos, envíos de fondos al PAN sin cumplir con las formalidades legales. Es decir, aquí lo que hubo un tremendo desorden administrativo, no había controles en ninguna naturaleza y todo ello dirigido a robar, a hacerse del patrimonio público de una manera descarnada, como hicieron. Por eso es que en cada institución que usted llega y pone el dedo, sale pus, toca y sale pus, porque el cuerpo administrativo, político del Estado estaba en manos de gente que no tenía el menor escrupulo de robarse los fondos públicos. Eso se estuvo denunciando, muchos ciudadanos lo estuvimos denunciando durante muchos años y bueno, y ninguna autoridad daba cuenta de eso, decían denme las pruebas y por más que hubiera pruebas no hacían nada. Es decir, el país estaba sometido a un gobierno gansteril que tenía todas las instituciones arrodilladas a sus pieles, la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de justicia, la Fiscalía, todo era una enorme complicidad que había en el país. Muchas gracias, señor Whedon, por estar con nosotros explicándonos un poco también ese procedimiento contra la Oría, Ministerio Público y la relación que hay en cuanto a ese enriquecimiento injustificado o ilícito como el cual de los dos quepa en este caso del exministro Ferrufinos.